Amigos, estamos regresando, estamos en Nueva Mujer, acuérdate de entrar a Facebook y buscar Nueva Mujer y ponernos like, porque es muy importante que estemos en comunicación, no solamente telepática como lo que estábamos hablando ahorita, comunicación directa del Facebook, por teléfono o por email, ahora tengo mi página nueva, que me puedes buscar en www.sandysalinas.com y ahí vas a ver todo lo que nosotros hacemos, vas a ver si necesitas en algún momento dado, querer entrar en ese balance y crear ese balance en tu vida, pues contacta conmigo y vemos en qué te podemos ayudar, pero regresamos con nuestro tema que está maravilloso con Clau, que divinamente nos está acompañando y tenemos el tema del contacto extraterrestre y precisamente estábamos hablando de que nosotros somos unos guerreros, claro que sí, somos unos guerreros y que esta dualidad solamente la vivimos aquí, solamente, solamente, así es, es una gran escuela, ellos hace algunos años en la etapa de toda esta información, cuando ocurrió toda esta información, nos decían una gran escuela que ustedes se han encargado de volverle a un hospital, imagínate entonces, si esto lo ponemos en un comparativo como evolución en el universo, verdaderamente siempre decimos, ellos nos tienen conceptuados así tal cual, orgánica y psicológicamente como niños de cuatro años, entonces bueno, pues en las estadías de la evolución nos falta verdaderamente Sandy, pues mucho por avanzar y además que este salto de todo este famoso salto de conciencia y de evolución y del despertar o de todo aquel que se va a iluminar, es que en realidad no estamos hablando de seres individuales, estamos hablando de toda una raza y entonces cuando la gente, yo digo que padre, que lindo que puedan meditar y que puedan comer más sano y que puedan hacer ejercicio y que puedan cuidarse, pero también procuran conectar en ese pedimento de la red, el decir que los demás despierten porque este salto va general y va para todos. Exacto, eso es muy importante lo que estás diciendo porque siempre, obviamente, yo entiendo muy bien esa parte de las líneas axiatonales, ¿por qué? Porque yo soy sanadora reconectiva y entonces esa red de la que tú hablas es, nos conectamos así en horizontal, digo perdón, en vertical y en horizontal. Entonces cuando nuestra conexión es horizontal, haz de cuenta que tenemos que estar de corazón a corazón con la otra persona. Así es. O sea, con el de enfrente. Así es. Y cuando es vertical tenemos que estar conectados pues con el universo, con la divinidad, con todo esto que, con toda esta información que tiene el universo para nosotros, ¿no? Claro. Entonces, entonces me queda muy claro lo que tú me estás diciendo ahorita. Sí, es muy real. Y que es real. Es real. Entonces es importante no olvidarnos que la gente continúe su camino, sus procesos, pero que también no olviden a esa gran masa que está de frente, de corazón a corazón, ¿no? Y cada instante tenemos la oportunidad con el señor que te recibe ahorita el auto, con el señor que ahorita tienes como vecino, al panadero, cuando vas al súper, en fin, creo que tenemos una gran red que todavía expandir, ¿no? Yo digo que padre, que lindo que alcancemos estados y procesos personales, pero qué tal, no te olvides de ponerlo en práctica. Porque poner en práctica esa línea del guerrero y poner en práctica toda esta línea de fuerzas, cuando te tienes también como guerrero que de pronto inmiscuir con fuerzas de polaridad, dices, qué fuerte, porque dices, tengo que ser un guerrero íntegro y saber cómo entrar en esta energía, no ensuciarme, por así decirlo, no contaminarme, es decir, y cómo me muevo y cómo me salgo, pero realmente siendo quien soy, hasta donde he podido avanzar, ¿no? No se trata de egoísmo, esto es como, a veces siempre decimos, Héctor, y estos son como tips, ¿no? Como ir dando tips para que la gente en sus propios procesos y caminos siga teniendo, obviamente, pues, esta dirección de no, pies en la tierra y el corazón bien puesto y conectado, como bien dices, en el universo y en la divinidad, pero estamos en una experiencia humana y estamos en una experiencia también recolectiva y reconectiva, y muchos seres. Y reconectiva, exacto. Yo a veces cuando la gente nos pregunta, oye, ¿cómo puedo darme cuenta cuánto he avanzado, en qué grado de conciencia o evolución estoy? Pues nada más obsérvemonos en los actos pequeños, grandes de toda la vida del diario y ahí te vas a dar cuenta, como para medirte dónde andas, ¿no? Claro. Cuando podemos observar qué tan capaz soy de poder conectar o de poder transferir en esta red lo que yo digo que soy. Hablábamos en el corte pasado del estado de creencia. Creo que la más importante esencia, yo te diría, más que hablar de un fenómeno como fenómeno ovni o como fenómeno de contacto, nosotros hemos dicho, miren, no olvídense de los objetos y de los platos, en esencia es lo que a nosotros nos ha dejado esa comunicación, que es lo que hay detrás, porque pues sí está muy padre el plato y a lo mejor que anden por ahí porque diario están, hay un gran tráfico de objetos, cómo no, si nuestro planeta es un gran queso gruyere que tiene entradas y salidas y ellos siempre han estado en ese planeta, entonces así como tenemos esta capa exterior de vida, hay una capa interior de un intraterrestre y están los de afuera y están los de adentro y nosotros en medio como sándwich, viendo las caricaturas, viendo la tragedia y sin enterarnos todo el efecto de comunicación y de vida que hay afuera en el exterior y adentro, en verdad que urge la comunicación con el ser terrestre, con el ser que está en medio del sándwich, ¿no? Sí. Porque los que están menos conectados somos nosotros y deberíamos ya de estar ese nivel de comunicación y de empatía con ellos y son los que más dormidos andamos, entonces si verdaderamente la gente ya ha iniciado un proceso de camino, de conciencia y de apertura, de reconexión y de transferir y de reeducar sus estados de creencia, yo creo que es importante que la gente no olvide que el estado de la práctica y el estado de darte cuenta si realmente lo que yo digo que soy o lo que yo digo que creo puede realmente cuando yo salgo a la calle o salgo de mi casa a la panadería o al súper, realmente cuánto yo puedo transferir y transmitir en esta red, ¿no? O nada más lo hago de la puerta para adentro, porque ahí no funciona, ¿no? Simplemente, o sea, estar, por ejemplo, nosotros en la sanación, te voy a platicar una anécdota que a mí me pasó, estaba yo en una cafetería, curiosamente, platicando con un amigo y yo vi que entró un señor, pues yo lo vi, pues yo lo vi, no sé cómo explicar, yo lo vi, pues gris, o sea, yo lo vi gris. Ok. Entonces, y como enfermo, ¿no? Entonces yo, yo no dije nada, o sea, yo simplemente dije, voy a empezar a mandar sanación. Curiosamente, cuando él se para y se va, porque estaba platicando con otra persona, hace cuenta que me dice, gracias, y mi amigo se quedó así como que, gracias, ¿de qué? ¿Qué? Dije, ah, es un código que él y yo tenemos, pero es a lo que tú estás hablando, o sea, eso, tenemos que hacerlo, tenemos que transmitirlo, tenemos que sanar a las personas, si tú lo ves que está mal, bueno, pues una ayudadita también. Yo digo, ser más empáticos, a veces puedes ir en el auto, o puedes ir a tirar la basura, y cuando percibes en esa red y en esa línea, hagan caso de sus sensaciones, hagan caso de sus empatías, hagan caso de su intuición. Sí, la intuición. Ahí es empezar a reconectar ese estado de creencia, de creer en ti. La esencia de todo esto, yo les diría, es que esta gran lección de vida, esta comunicación nos ha dejado el hecho del recordar, creer en ti, y si no crees en ti, pues estás fuera, estás pelas, porque está muy fuerte el hecho de que la humanidad llevamos viviendo miles y miles de años, creyendo en todo mundo, en una religión, en un dogma, en un dios, y menos en mí. Esta nueva era implica eso, esa es la nueva fuerza de nuestra humanidad para evolucionar. Cree en ti, y entonces verdaderamente observa si eres capaz de transferir esa conexión y esa creencia para poder transformar. ¿Qué tanto somos capaces de poder transformar mi creencia en una actividad que pueda yo irradiar? Entonces yo decía, voy a tirar la basura, si estoy conectando en mi sensación y en mi percepción, que a lo mejor el señor, el basurero, el del pan, tiene en esta situación, como decías, de esta malol, ¿qué te basta un segundo de una oración y de una luz, enviarle una luz y una conexión a ese hombre? Es tan fácil. Es tan fácil. Y entonces mira cómo en las líneas de la conexión el hombre al acercarse, gracias, ¿no? Sí, exacto. Es una maravilla. Es una maravilla, o sea, que ni siquiera te lo esperas porque lo estás haciendo como con este solamente... Algo de humanidad y de divinidad, de saber que eso es sentir, eso es vivir y sentir la experiencia, Sandy, de que todos estamos conectados. Exacto. En verdad que todos estamos conectados. Y igual es lo mismo para la pulaya cuando le, así le refrescas a alguien en el tráfico, pues igual aquel hombre lo siente y es la misma vibra. Y hay que estar conscientes de lo que estamos pensando. Porque somos hechos, estamos creados como buena humanidad, pues todavía estamos en ese periodo de crecimiento de las dos fuerzas, estamos hechos de polaridad y de luz. Y uno decide en qué momento usas una energía o usas la otra, ¿no? A veces como buenos guerreros tenemos que utilizar también otra, la otra, pero saber cómo mediar también tu energía y tu fuerza, como cuando también te derramas en miel y en amor, también debes de saber dónde y con quién. Hay que tener un equilibrio. Hay que tener un equilibrio. A veces decimos el hecho también de dar y dar y dar, no se trata también nada más de dar tu energía y tu fuerza, se trata también de que sepas a quién se lo das y cómo manifiestas, ¿no? Sí, claro. Es un tema tan amplio. Sí, es súper amplio, o sea, podemos hablar de todo, de que somos seres multidimensionales, además, o sea, está enorme, o sea, muy, muy amplio este tema. Entonces, sí, vamos a hablar después. Claro. Te voy a invitar, no, de ocasión, ¿qué te parece? Pero quiero que me digas lo que va a haber este fin de semana para invitar a todos nuestros amigos. Y ya se nos está terminando el tiempo, caray. Sí, que huele el tiempo. Este, miren, vamos a tener un evento para este fin de semana. Estamos viendo las condiciones del clima, pues meteorológicamente están diciendo que esto va a modificar entre el día de hoy y mañana. Entonces, bueno, cualquier situación que haya del clima pensamos recorrer quizás a ocho días el evento. Pero, bueno, la proyección es que este sábado 21 y 22 de septiembre vamos a tener un encuentro, una convivencia de todo este aspecto del fenómeno del contacto, del fenómeno OVNI, toda esta información vamos a darle en Tepoztlán, va a haber un campamento, vamos a invitar a Johanan Díaz, que forma parte del grupo de Tercer Milenio, y a la gente de los Skywatchers, también del Tercer Milenio, con información muy interesante de Tepoztlán y toda la investigación que han hecho y que actualmente está muy fuerte en nuestro país, ¿no? Ay, qué belleza. Sí, sí, bueno, nosotros somos pioneros. México es pionero en este tema. Es pionero. ¿Verdad? Por supuesto, vamos a la cabeza. Hemos un gran foco tonal en todo México, ¿verdad? O sea, es impresionante. Pero, amigos, nos tenemos que ir. Ya se está terminando. Ya se terminó el tiempo. Acuérdense, por favor. Les puedo, perdón, Sandi, rápidamente por regalar el teléfono para la gente que solicita información. Es con Rocío Alvarado, al celular 04455 1487 3875. 1487 3875, por si desean informes para el evento. Ay, pues te agradezco muchísimo con esta nueva formación. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y por esta calidez y saber que estamos en la corriente y en el trabajo por nuestra humanidad. Ay, se me puso la pechinita. Muchas gracias. Igualmente, Sandi. Nos vemos muy pronto. Primero adiós. Y, amigas, de nuevo mujer, nos vemos el próximo miércoles. Bueno, amigas y amigos de Nueva Mujer, nos vemos el próximo miércoles. Acuérdense, entrar a Facebook y ponerle like a Nueva Mujer. Y, bueno, todavía está ahí mi página en construcción. Pero entren, entren. Sandisalinas.com Hasta luego. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.